Compartiendo un día Hola cositas, les voy a mostrar un poco de cómo fue mi viaje con mis amigas en Montañita Hola, les cuento que hicimos la primera parada acá en San Pablo Porque bueno, ya dolió el pote y hay que ir al baño Ahí fui, ahorita voy a comprar agua, unos snacks para picar Y yo vine con el look playero, pero está demasiado frío Gracias a Dios sí traje ropa de abrigar Entonces nada, ya luego les cuento a dónde voy a llegar Aquí mi amiga creo que va a comprar bollitas para la bendición Ya no veo cosas de grande haciendo cosas de grande Estoy pensando que yo me pinté las ollas de azul, me encantó este color Y en la arena se me va a dañar Veo todos estos snacks y no sé cuál mismo coger Sé que estoy tragoncita, pero bueno, ya les digo que escojo Escogí estas rosquitas ya que son hornadas Y bueno, dice libre de gluten, lo menos grasoso Y esta avena light, como agüita Vamos a la caja para ver Bueno, hemos llegado a este hotel Está muy bonito Aquí ya me hace frío Hay un perrito que parece caballo, mírenlo por allá Qué linda Súper, súper bonito Las instalaciones Mírenlo Acá en montañita, bitch Ya les voy a mostrar más del lugar Ya me quiero meter a la piscina por hacer mucho frío Y hay un jacuzzi A ver, la habitación está allá arriba Bueno, qué risa Mírenme a mí como ordena su maldita Les muestro la mía Para que vean cómo es Neily Digo, así no es complicada Les muestro Ay Dios mío, ojalá que no se vea algo muy comprometido Ya que uno no viene con el mayo Pero no, pero es que tú Tú que coges así, así todo bien bonito Entonces yo, no sé Pues yo cogí y metí lo que vi Ya Bueno, hemos venido a partir de ahora a comer A ver qué encontramos Y nada, aquí estamos Vamos a ver si disfrutamos de nuestra estera Y les cuento a dónde vamos a ir O qué comemos No tengo mucha hambre, no sé si comer Bueno, luego les digo ya Nos dimos cuenta que nadie tenía hambre Así es que nos fuimos a bailar un rato Y sí, nos trepamos a la tarima a bailar Bueno, la verdad que nos amanecimos Y ahorita voy a tomar una hueita de coco Para refrescar un poco los riñones Bueno, aquí voy haciéndonos sesión de fotos con mis amigas Ya les muestro cómo es el lugar Porque creo que ayer no pudieron apreciar mucho Entonces aquí está pasándole un momento súper divino Tranquilo, relax La sesión de fotos fue donde nos hospedamos en Cayena Beach Un lugar muy hermoso, les recomiendo Aquí les dejo unas cuantas fotos de cómo fue la sesión Espero que les guste Besitos, cositas ¡Así, couldras! El lugar de estar Todes 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 Tod Cathedral